Una mujer de 24 años perdió la vida y un hombre de 36 quedó gravemente herido al volcarse el tracto camión en el cual se desplazaban en jurisdicción de Aguachica, sur del Cesar. De acuerdo con las autoridades de tránsito, las víctimas se desplazaban a bordo del vehículo de placas STO-521 que transportaba una carga de carbón. Cuando se registró el accidente en el tramo que comunica el corregimiento Aguas Claras con Ocaña, al parecer el conductor perdió el control del tracto camión, presentándose un volcamiento lateral en la carretera, sufriendo él lesiones en diferentes partes del cuerpo, al igual que la mujer que lo acompañaba, la cual falleció a causa de las heridas cuando era atendida en el Hospital Regional de Aguachica. La víctima fatal fue identificada como Adriana Carolina Montero Molina. El hombre fue trasladado a un centro asistencial de la zona, mientras que unidades de criminalística de la seccional de tránsito practicaron la inspección del cadáver. Las autoridades insistieron en el acatamiento de las normas y la precaución para evitar que se sigan presentando hechos que lamentar en las carreteras del Cesar.